Más de 13 mil fanáticos del heavy metal llenaron a capacidad del Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot para gozar de una de las mejores presentaciones en la historia de la escena del rock en la isla Iron Maiden Somewhere Back in Time Tour Desde tempranas horas de la tarde hasta con mesitas de domino, fotos del pasado espectáculo aquí en el 1992 y pancartas de felicitaciones al fundador de la banda por su cumpleaños Los Headbangers llegaron con sus modas ochentosas y rabiosas para estar a tono con una de las pioneras bandas inglesas responsables de la decaída del funk Me encanta Iron Maiden Para mí es la mejor La música de ellos está pegando, está así que pegada hoy en día Tiene mucho tiempo de historia y es una de las bandas pioneras del metal Nos encanta Iron Maiden, tenemos 24 años pero lo estamos disfrutando La mejor banda mítica del heavy metal Ha sido prácticamente una cultura para mí A ver, la mejor banda que hay Tú lo ves aquí por la camisa Iron Maiden, color negra Pero cuando están por ahí es el abogado, es el doctor Fueron varios los que llegaron desde tierras lejanas para participar del concierto en Puerto Rico All the way from England to be here Es la mejor banda que existe Yeah, stay one more day but I leave for New York for the next Iron Maiden show La algarabía del culto a la agrupación que llenaba el ambiente mantenía a todos al margen de la gran controversia que se avecinaba Pues el concierto estuvo a punto de cancelarse Ya que debido a la supuesta falta de coordinación entre el poliseo y la producción del evento Las instalaciones carecían del convertidor de corriente para los equipos europeos al sistema americano De hecho, se comenta que por el problema con la electricidad, un transformador explotó Obviamente la situación se solucionó, pero tarde Y además hubo otros contratiempos Fue con la seguridad del choliseo A quienes Bruce Dickinson, una de las mejores voces del género del rock Regañó con palabras oeses a los guardias que estaban frente a la tarima Pues según dijo, ese espacio privilegiado al frente es para los fanáticos de Iron Maiden Y no para la seguridad Además, los fieles oyentes estaban sudando horrores Puesto que Dickinson exigió apagar en el aire Pues estaba catarrado, o si no, dejaba de cantar Pero eso, ni los supuestos insultos y mal humor de este a su llegada a la isla Empañaron su interpretación Que para ser fieles a la verdad, fue una impecable y digna Para las altas expectativas de los boricuas Lo más esperado, su mascota infernal Eddie Apareció al finalizar el tema Iron Maiden Y las canciones más aplaudidas fueron ¡No te duermes! ¡No te duermes! ¡No te duermes! ¡No te duermes! ¡No te duermes!